Si tu pudieras baby verme en este momento, tu te darías cuenta de que sufrimiento que me ahogo en el vacío, de que este silencio se me calcina la mente de tanto que te pienso, son varias las noches que he pasado solo, extrañando tu presencia, extrañándolo todo, extrañando tu beso, extrañando tus brazos, y yo me siento preso, voy directo al fracaso.